Hola, mi nombre es Micar Andes, compartiendo lo que se le conoce como extractos de un curso de milagros. Simplemente es que de vez en cuando me encuentro leyendo algo que me toca, me mueve, me llama la atención. Y bueno, pues hay una parte de mí que se siente naturalmente inclinado a compartirlo. Y lo comparto porque eso me apoya también a practicar y a integrar lo que constantemente estoy poniendo en práctica. Así que bueno, este es simplemente uno de esos extractos y espero que te lo disfrutes. Si sientes que esto te apoya muy bien y si sientes que no, pues no pasa nada porque al final de cuentas el que está a cargo de toda esta experiencia es la única mente que es la cual todos somos parte de, la que todos compartimos. Así que bueno, este extracto es de la página 20, capítulo 2, la sección 2 que se llama La expiación como defensa. Y voy a enfocar en los primeros tres párrafos porque me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho cómo se enfocaba. Así que, aquí vamos. El primer párrafo empieza. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros. Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. Ok, vamos a mirar esa línea primero porque eso muy fácilmente puede traer la típica confusión de niveles. Donde ahora supuestamente me está diciendo que yo puedo hacer todo lo que él me pida y que él me ha pedido que obre milagros. Entonces el sistema de pensamientos dualista del ego, del yo que creo que soy, se cree que tengo que ir ahora al mundo a obrar milagros, a cambiar cosas en el mundo. Y en realidad el milagro que el curso siempre está hablando es corrección de percepción. Y eso lo vamos a leer un poquito más. Va a ser mucho más claro según seguimos elaborando en este párrafo. Ok. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o temor. Ok, tengamos muy consciente esto. Cuando estamos hablando de duda y temor, estamos hablando de las interpretaciones que estamos haciendo de esta experiencia. Ok. Por lo tanto, no es que si yo tengo duda, la experiencia va a cambiar. Ok. No, no es eso. Que es que si no tengo duda, la experiencia cambia o no cambia. No, eso no tiene nada que ver con la experiencia del mundo. Que ese es el error del cual vamos a hablar en un momentito. Simplemente cuando hay miedo es porque obviamente estoy identificado con el sistema de pensamientos del ego, que es el que está interpretando. Toda interpretación es un juicio. Y eso es lo que estamos dejando a un lado, las interpretaciones. Por lo tanto, continúa. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también... Perdón, perdón. Hay una línea anterior que se me fue. Ok. Dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. De nuevo, cuando tengo miedo a algo es porque le estoy dando realidad a eso que tengo miedo, a esa interpretación y por lo tanto, mi interpretación que está basada en la creencia de que soy un ser separado de todo y de que el mundo está separado de mí, al yo creer la realidad de ese mundo, pues obviamente yo siento que eso puede de alguna forma hacerme daño. Porque estoy identificado con el personaje. No estoy identificado con la mente recta. Continuando. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu interpretación? Si mi interpretación está en la paz de Dios, es en esa parte de la mente que está, ¿cómo te digo?, esté aquitada, pues ahí está mi corazón, ahí está la paz. Si mi corazón está en la interpretación que estoy haciendo del mundo, pues obviamente voy a experimentar miedo. Estoy experimentándome separado de todo. Me siento separado de mi fuente. Me siento que soy un yo personal. Y obviamente, pues a raíz de eso surge todo el miedo. Que de nuevo, es una interpretación. Y lo que el milagro está corrigiendo cuando te dice, puedes hacer cualquier cosa que te pida. Lo que él te está diciendo en esa primera línea es que lo que te pido es que dejes de interpretar tus pensamientos. Que dejes de interpretar tus experiencias. Que dejes de interpretar lo que estás sintiendo. Que dejes de interpretarlo todo para que ahora yo pueda hacer la corrección. Y ahí es donde te dice que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. Son naturales porque yo no tengo que hacer nada con mi voluntad propia. Yo no tengo que tratar de hacer un milagro. Yo lo que tengo es que dejar de proteger mi sistema de pensamientos. Y a raíz de eso, a raíz de ese cambio de mentalidad, experimento el milagro. Y el milagro es esa paz de la que estamos hablando. Eso es todo lo que es. Donde ya las ilusiones no me distraen. Eso va a quedar muy claro según seguimos leyendo este párrafo. Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Ok, miremos esto muy claramente. Dice, recuerda que donde está tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Obviamente si yo creo que esta es mi realidad, pues para mí le voy a dar valor. Siempre y cuando yo crea que esto es valioso, pues obviamente voy a tener miedo cuando algo aquí ocurre. Que de alguna forma lo pueda perder o pueda cambiar. Que eso es la línea que estaba entrando donde dice. Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Pues obviamente, ¿qué es valioso? La paz interna. Eso es lo único que es valioso. Si tú crees que el mundo es valioso, pues obviamente vas a experimentar miedo. Te vas a sentir de alguna manera, como te digo, afectado por esa interpretación. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente Y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Mira de nuevo. Tu entendimiento. ¿Qué es eso? Otra forma de decir mi razonamiento, mi interpretación, mi entendimiento, que está basado en la percepción del sistema de pensamientos del ego, que es separación. Por lo tanto, mi entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, porque ya basándome en esa lógica con la que me estoy identificando, cualquier cosa que yo evalúe va a ser errada por el mero hecho de que proviene de esa parte de la mente que se cree separada de sí misma. Por lo tanto, todo lo que yo crea que sé es una evaluación errada. Esa es otra manera de decirlo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Miremos lo que está diciendo. Dicha paz... Perdón, vamos a otra línea de nuevo. Es que cuando lo estoy leyendo y me pongo a mirar la cámara y bajo de nuevo, aterrizo en la línea que está adelantada. Por eso es por lo que... Ok. Vuelvo de nuevo con el error. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Que nada que no proceda de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios? El recordar la interpretación del Espíritu Santo que constantemente te está diciendo, esta no es tu experiencia, esta no es tu realidad, esto no es quien tú eres. Por lo tanto, ninguna, nada que venga de Dios puede perturbar tu paz. Pero si yo sigo eligiendo el sistema de pensamientos del ego y por consiguiente estoy interpretando cada una de mis experiencias, obviamente la interpretación principal es, esto es real, esta es mi realidad, yo existo, estoy identificado con el personaje. Siempre y cuando mi interpretación venga de ahí, obviamente voy a experimentar miedo. Por lo que se está desbaratando poco a poco es la identidad con la que me he identificado. Continuando. Este es el uso correcto de la negación. Vamos a mirar eso bien claro. Lo que estamos negando no es nuestro mundo, no es nuestra experiencia y no es nuestro sentir. Lo que estamos negando es nuestra interpretación del mundo, nuestra interpretación de nuestra experiencia, nuestra interpretación de nuestro sentir. Esa es la negación de la que estamos hablando. Cuando yo creo que negar es simplemente pretender que me siento bien cuando no me siento bien, eso no es una negación, eso es suprimir si acaso y esa negación es completamente inútil. Lo que yo constantemente estoy negando son mis interpretaciones. Ahí es donde te dice de nuevo, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Lo que te pido es que dejes de interpretar, punto. Eso es todo lo que te pide. Desde ese punto de vista, obviamente se te pide que vayas a orar milagros. Los milagros es simplemente mirar cómo estás interpretando tu experiencia para que simplemente recuerdas que no tiene nada que ver con esa interpretación. Que a eso se basa el extracto del curso que yo constantemente comparto, la cual es cuando tu paz se ve amenazada o perturbada. Y obviamente, ¿por qué está amenazada y perturbada? Porque estás interpretando. Recuerda lo siguiente. No conozco el significado de nada incluido esto. No sé por lo tanto cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guíe ahora. ¿Ves qué simple es? Todo lo que estás dejando a un lado es la interpretación. Cuando dejas la interpretación a un lado, la mente se restaura a la paz. Y el milagro inmediatamente ocurre porque el milagro es la corrección de percepción, donde antes estabas identificado o identificada con el miedo, y ahora la identificación es con la paz que mora en este momento, libre de interpretaciones, libre de juicios. Que para efectos, juicios según un curso de milagros es interpretación, esa percepción. ¿Ok? Continúa. ¿Ok? No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. ¿Cuál es el error? El error es la creencia, el error es la interpretación que le estoy dando a mis experiencias. Ese es el error. Todo error proviene de una interpretación. Cada vez que yo interpreto lo que estoy sintiendo, ese es el error. Cada vez que yo interpreto lo que creo estar viendo, ese es el error. Cada vez que yo interpreto lo que creo estar escuchando, eso es el error. Y en base a esa interpretación, que es ese error, pues obviamente ahí es donde yo me siento afectado por esa interpretación que no proviene del mundo, que proviene de mí. Sin embargo, si yo niego mi interpretación, no estoy negando el mundo, no estoy negando lo que estoy sintiendo, no estoy negando lo que estoy viendo. Simplemente cuando niego esa interpretación, ahí es donde me abro a la corrección. ¿Ves que es simple? Que esto es bien, bien simple. ¿Ok? Dice, no se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Obviamente porque en realidad los errores no son cosas específicas. Eso es lo que aparenta hacer según el sistema de pensamientos del ego. El único error es la percepción que yo tengo de mí mismo, que esa es la que lleva a la percepción que tengo del mundo. Por lo tanto, cuando se corrige ese error, se corrigen todos. Porque en realidad todos son diferentes formas a través del cual me distraigo de la verdad. ¿Ves que es simple? Por lo tanto, dice, segundo párrafo ahora. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Toda creencia de que el error puede hacerte daño. En otras palabras, el error no puede hacerte daño porque lo que no es real no puede hacerte daño. Nada real puede ser amenazado, que es lo que realmente soy. Nada real existe, que es la experiencia de yo en un mundo de separación. Y esto no es una cosa que se entiende intelectualmente. Esto es una experiencia que tienes a raíz de darte la oportunidad de los instantes santos, a raíz de darte esos espacios de quietud, donde te das la oportunidad de poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Y lo falso son todas tus interpretaciones. Mira qué simple. Mira qué simple. Todo lo que yo interpreto es falso, por el mero hecho de que lo estoy interpretando. Pero cuando descanso en esa paz, estoy descansando ahora en lo que se le conoce como lo más cercano a lo verdadero. ¿Ok? Que no se puede explicar en palabras. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. De nuevo, no estás ocultando lo que estás sintiendo. No estás ocultando lo que está pasando. Lo que estás ocultando son tus interpretaciones, que eso es lo que te hace daño si te pones a pensar. Cuando dejas tus interpretaciones a un rado, lo que hay es una corrección, porque estoy dejando de proteger mi sistema de pensamientos. ¿Ok? Tu mente recta depende de ella. Esto es muy crítico. Lo que te está diciendo es que mi mente recta depende de que yo deje de interpretar cada una de mis experiencias. De que yo deje de interpretar cada una de mis situaciones. De que yo deje de interpretar lo que siento, lo que pienso, lo que creo, lo que opino, lo que es todo. Dejas las interpretaciones a un lado, y ahora entiendes cuando se te dice, nada de lo que veo significa nada, todo lo que veo tiene significado para mí, bla, 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 bla. ¿Ok? Continuando. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. En otras palabras, la verdad de la que estamos hablando es la realidad de que somos uno. Al yo haber negado, supuestamente, esa experiencia, me he identificado con el sistema de pensamientos del ego, que es el que da testimonio de este yo, y es el que se utiliza para proyectar el mundo en el que yo aparento estar. Por lo tanto, la negación de la verdad no es una cosa que yo niego aquí a este nivel de la forma. No, no, no. Al haber negado la verdad, me encuentro experimentándome como un personaje en un mundo, reaccionando al mundo, cuando en realidad estoy reaccionando a mis interpretaciones del mundo, y eso es lo que estamos corrigiendo. Por eso se nos dice que, de nuevo, dejar de proteger tu sistema de pensamientos. La negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. De nuevo, cuando estoy negando el sistema de pensamientos del ego, cuando estoy negando mis interpretaciones, que es negar el error, estoy ahora poniendo mi mente bajo la única y verdadera voluntad. ¿Qué pasa? Cuando la voluntad es realmente libre, que no es la voluntad de este yo, que tiene una voluntad personal, esa no es de la que estamos hablando. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque ya no está proyectando, no se proyecta nada. Está libre en la realidad de lo que es. Sabemos que esto las palabras no lo pueden explicar. Por eso esto es una experiencia. El curso te lleva en dirección a esa experiencia. Cuando tienes la experiencia, se acaban las preguntas, se acaban las palabras y simplemente estás en el contenido de la mente. Pero aquí donde creemos estar, lo que estamos utilizando es haciendo lo que se nos pide, que te dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. De nuevo, siempre recuerda, el milagro es simplemente dejar de interpretar. Lo que el Espíritu Santo me está pidiendo constantemente con un curso de milagros es, deja de interpretar. Es otra forma de decir, deja de juzgar. ¿Por qué? Porque no sé. Y todo juicio está basado en la creencia, en la separación, en la creencia, en el miedo. Y ahora yo utilizo todas esas interpretaciones para justificar el miedo que yo siento y obviamente eso me mantiene en un callejón sin salidas. Por lo tanto, todo lo que se me pide es que deje de proteger mi voluntad personal y confíe en la voluntad que está más bien asociada con lo que es la paz interna. Por eso es que es tan importante hacer la paz interna lo más importante en nuestra vida. Porque ya esa paz interna, que no es una cosa que se busca, es una cosa que se experimenta una vez más cuando dejo de interpretar. ¿Ves la diferencia? Cuando estoy sintiendo y está una escena que aparenta ser la causa de ese sentir es porque le he dado realidad a las ilusiones, esa interpretación es a lo que le tengo miedo. Y ahora se me está brindando la oportunidad de volver a elegir otro sistema de pensamientos y eso es lo que hago cada vez que reconozco que no sé absolutamente nada. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, en otras palabras no puede proyectar, simplemente no crea interpretaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Y solo reconoce lo único que es, que es el amor. En este mundo en el que nos encontramos, aunque nos percibimos como cuerpos separados de todo, no obstante, al elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, su reinterpretación de lo que estoy viendo, al quitarle todas las interpretaciones falsas, que son las interpretaciones que yo hago desde la percepción errada de sentirme separado, entonces ahora todo lo que percibo es amor. Y me percibo yo como parte de ese amor. Entonces ahora todo es amor. Pero como todavía me encuentro identificado con este personaje y esta identidad falsa, pues hay un proceso transitorio a través del cual empiezo a mirar todos los obstáculos que salen a la superficie para poder elegir otro sistema de pensamientos y por eso es que se nos pide constantemente que puedes hacer cualquier cosa que te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores e universales. Te está pidiendo que dejes de interpretar. Así es como tú obras milagros. Deja de interpretar. No sé lo que esto significa. El curso te lo dice constantemente en muchas de las diferentes extractos de esa enseñanza. Por lo tanto, estos dos primeros párrafos de esa sección son muy aclaradores porque te están diciendo prácticamente que lo único que se te está pidiendo para no hacer el error real es reconoce que tus interpretaciones no tienen nada que ver con la verdad, porque mis interpretaciones siempre proceden de este yo que creo ser y esa es la identidad falsa que se está poco a poco ahora deshaciendo. Este tercer párrafo, y aquí es donde vamos a parar en esta sección, te dice Puedes defender la verdad así como el error. Mira qué interesante lo que te está diciendo ahí. Puedo defender la verdad cuando dejo de interpretar, de la misma manera que puedo defender el error cuando interpreto. ¿Ves que es simple? O sea, constantemente cuando siento miedo estoy interpretando y no estoy dejando que el sistema de pensamientos del Espíritu Santo haga su trabajo. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Mira lo que nos estamos diciendo aquí. El valor del objetivo. ¿Cuál es el objetivo y qué valor tú le tienes a ese objetivo? Si el valor para mí del objetivo, el valor es la paz interna, entonces todas las experiencias se utilizarán como medios para recordar el valor, el objetivo que yo de verdad quiero. Si mi objetivo no obstante es seguir sentirme separado, pues obviamente voy a seguir valorando el mundo, voy a seguir valorando mi experiencia como personaje separado. Y obviamente voy a utilizar todas y cada una de mis experiencias para alcanzar mi objetivo, para justificar ese objetivo. Continuando. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Mira qué lindo esto. Lo que me está diciendo es que si yo estoy constantemente identificado con el sistema de pensamientos del ego, es que como automáticamente voy a defender ese tesoro que es mi interpretación, y obviamente voy a reaccionar al mundo, voy a sentirme lleno de miedo, me voy a encontrar culpando o sintiéndome culpable, atacando o sintiéndome atacado. Todas esas cosas que tienen que ver con la interpretación que le estoy dando a las experiencias para recordar, o mejor dicho, para justificar el objetivo que tiene valor para mí, lo cual en este caso sería el objetivo de sentirme especial, de sentirme separado, de creer que soy esta experiencia. No obstante, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Déjame terminar ahora con eso que quería ir. Si mi tesoro es la paz interna, entonces yo voy a defender eso automáticamente, y cada vez que me encuentre experimentando una situación, una experiencia, lo que sea, que en un pasado podría causar algún tipo de incomodidad, algún tipo de miedo, vamos a ponerlo de esa manera, como ya yo sé que mi tesoro es la paz interna, entonces voy a estar más bien identificado con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, por lo cual entonces voy a poder usar su interpretación en vez de la mía, y entonces ahora eso que antes se percibía, digamos, como un ataque o un deseo de sentirme como víctima, se convierte ahora en una petición de amor, porque ya yo sé que automáticamente, como el amor es lo único que es real, voy a responder a todas y cada una de mis experiencias basado en eso que yo tanto atesoro, que es la paz interna. Las preguntas esenciales son pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? De nuevo, ¿qué es realmente importante para ti? No es que tu mundo cambie, porque estás haciendo el error real. ¿Qué es importante para ti? Que la paz sea lo más importante en tu mente. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante para mí. Si eso es lo de verdad, lo más importante para mí. ¿Y qué es tan importante eso? Pues entonces yo siempre voy a utilizar todas mis experiencias, como acabo de compartir, para alcanzar mi meta, que sería la paz interna. Entonces ahora todo se percibe desde el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, y toda reacción es una oportunidad para perdonar. Ok. ¿Qué es realmente importante para ti y cuán importante lo es? Entonces, una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, en todas tus acciones, en otras palabras, en toda experiencia que yo estoy teniendo, me encuentro reaccionando, me encuentro como víctima, me encuentro con el deseo de culpar, con el deseo de atacar, o me encuentro enganchado por lo que sea. O este mismo placer es parte de ese jueguito también. Ahí es donde yo tengo que ver las preguntas muy claramente. ¿Qué es realmente importante para mí? Si para mí lo importante es la paz interna, entonces ahora esas circunstancias son oportunidades para perdonar. Más nada. Y es tan importante que estoy dispuesto a perdonar las veces que sea necesario para mantener el objetivo que desde un principio establecí, que es la paz interna. En la Biblia te dice perdona 70 veces 7, que es una forma de decir, a veces esto hay que hacerlo mucho porque sigue saliendo culpa inconsciente, sigue saliendo miedo escondido, y todo lo que estamos haciendo ahora es permitiendo que esa oscuridad se disuelva en la luz de la verdad. Y de la única manera que puede disolverse en la luz de la verdad es cuando dejo mis interpretaciones a un lado. Otra forma de decir cuando reconozco humildemente que no sé. ¿Ok? Tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. ¿Ok? Tendré muy poca dificultad en clarificar los medios porque ahora todos los medios son oportunidades para llegar a mi objetivo, la paz interna. Y no es que tengo que llegar a la paz, es simplemente ver dónde todavía estoy interpretando para poder dejar mi interpretación a un lado, y por consiguiente permitir que la paz que ya mora en mí sea la que aflore en ese momento. ¿Ok? Ese es el milagro que me está pidiendo el Espíritu Santo que obre en todo momento. Ese es el único milagro. El milagro que me está pidiendo que obre una y otra vez es elige su sistema de pensamientos. No te dejes enganchar por lo que te están enseñando los ojos ni por lo que el mundo supuestamente aparenta ser. Simplemente no te dejes engañar por las diferencias, no te dejes engañar haciendo esto real, y prácticamente no te dejes engañar por tus interpretaciones. Ese es prácticamente lo que eres. Entonces, cada vez que tú experimentas algún tipo de miedo, o experimento algún tipo de miedo, y yo en ese momento puedo respirar profundamente y restablecer mi mente a la paz, estoy obrando un milagro. Ese es el milagro que me pide que obre en todo momento. Así que, de nuevo, no tengo que estar por el mundo obrando milagros. Lo que tengo es que mirar todas las diferentes maneras a través de las cuales me encuentro distraído por el mundo para recordar que el mundo no es mi realidad, volver a traer la mente a este espacio, y desde ese espacio se hace la corrección, y por consiguiente se experimenta el milagro. Entonces, ahora yo soy un obrador de milagros porque estoy caminando por un mundo ilusorio, viendo cómo todavía me encuentro reaccionando a él, y cada vez que elijo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, y mi mente se restablece del miedo al amor, un milagro ocurrió. Y si tú haces eso a diario, pues eres un obrador de milagros, porque estás sanando la mente, no el mundo. Deja el mundo tranquilo, eso es lo que te distrae de la verdad. Inclusive, el mundo no es lo que te distrae de la verdad, es mis interpretaciones a raíz del mundo es lo que me distrae de la verdad. Y eso es lo que se está corrigiendo. Estoy constantemente observando el sistema de pensamientos del Ego que me dice, esto es quien yo soy, esta es mi realidad, y estoy permitiendo que el sistema de pensamientos del Espíritu Santo haga la corrección que para eso es que está. La corrección en la mente. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Sin embargo, mientras más esté consciente de esto, de ese solo paso, no de más nada, mientras yo esté consciente del único paso que es el recordar que mis interpretaciones no significan nada, que no tienen nada que ver con mi realidad, una vez que yo hago ese paso, el único paso, lo más importante, me estoy ahorrando una cantidad de tiempo, estoy acortando el despertar del sueño, porque ahora la mente se está identificando más y más con su realidad, que es la voluntad del amor, la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese es el único paso. Todo esto se resume como decimos al principio. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Lo que Él te pide es que dejes de interpretar. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. Son naturales porque no tengo yo que hacer nada. Simplemente tengo que dejar mis interpretaciones a un lado y el Espíritu Santo se encargará de la corrección. Son correctivos porque lo que está corriendo es mi percepción. No está corrigiendo nada en el mundo. El mundo no tiene que cambiar en lo absoluto. Simplemente lo que está corrigiendo es como yo lo percibo y por consecuencia experimento paz. Por lo cual te dice son sanadores. Son sanadores porque está sanando la mente de la creencia en la separación. No porque está sanando a Nicarandes personalmente. Lo que está sanando en Nicarandes es sus percepciones, sus miedos y una mente que está más libre de amor, más libre de miedo, una mente que está más en paz. Pues obviamente es una mente que está prácticamente en ese estado de sanación. Hasta que finalmente sane la mente, que no es esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la mente que supuestamente lo está soñando todo. Una vez que esa mente se sana, pues desaparece el sueño, desaparece el yo y finalmente retorno a mi estado natural, que es el de unidad, que es en el que estoy, solo que me percibo separado al creer que esta es mi experiencia. Y finalmente te dice, ¿y universales? ¿Por qué son universales? Porque como solo hay uno, cuando yo dejo mis interpretaciones a un lado, por defecto estoy prácticamente sanando la afiliación completa. ¿Entiendes? No significa que ahora porque yo cambie, mi mundo cambia o el mundo cambia. No, no eso es lo que estamos hablando porque entonces el enfoque vuelve a ser en la forma. Lo que estoy diciendo es que cuando la mente despierta del sueño, despierta todo. ¿Ok? Por lo tanto es universal porque el perdón que yo experimento en este momento se lo extiendo a todo porque somos parte de la misma mente. Cuando no obstante utilizo mi interpretación, que son mis juicios personales, entonces pues obviamente eso es lo que le extiendo también a la afiliación. Porque la culpabilidad que siento en mí se la estoy proyectando a todo para una vez más poder mantenerme distraído de la verdad. Y el Espíritu Santo me está pidiendo que haga lo que Él me pida. ¿Qué es lo único que Él me pide? Que perdone. Pues nada, espero que te hayas disfrutado este extracto de Un Curso de Milagros. Y si quieres saber un poquito más de lo que hago, de todas mis babosadas, como decimos por ahí, puedes ir a mi página web, nickarandes.com. Mientras tanto, recuerda que no sabemos nada. Fuerte abrazo.